¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Por Amor a Ti? Una alegría volvernos a reencontrar por este medio. Y en esta oportunidad lo quise hacer haciendo un llamado a la solidaridad. Sí, para que nos concienticemos la importancia y el valor que tiene donar sangre. Este acto voluntario y altruista que todos deberíamos tener. Donar sangre salva vidas y con un ratito de tu tiempo podrás salvar la vida de muchos que lo están necesitando. Dona sangre, dona vida.